Buenas gente, aquí un clip sobre Romina diciendo que en el confesionario la están confundiendo sobre a quién salvar. Sin decir nada, le llamó. Sí. ¿Viste a él o lo mismo la otra vez? ¿Creen que haya influido en la salvación anterior que hizo Julieta? Pero vos seguiste con tu... No...